Estamos cumpliendo 38 años ya con este querido evento, nuestro evento de mayor envergadura acá en la provincia y sobre todo para nuestro club. Así que bueno, con una expectativa muy grande, con muy buenos invitados, con un récord de capacidad hotelera ocupada y también de transporte. Así que esperamos un movimiento muy grande en el club, una jornada de mucho movimiento y muy alegre. ¿Cuándo va a ser? Es el sábado 30 y domingo 1 de diciembre. Bueno, se va a estar compitiendo rugby durante los dos días y durante el sábado se llevará a cabo el torneo de fútbol femenino que organizamos en conjunto con el Complejo La Rambla y también el Seven de Gordos, el XXL. ¿Quiénes están confirmados de los equipos que van a venir? Sí, confirmado hay cuatro equipos de Buenos Aires que son Centro Naval, Liceo Militar, Mercedes de Provincia de Buenos Aires y un combinado de Seven de varios clubes de Buenos Aires que se juntan todos los veranos a ir a distintos Seven por el país. Cristorrey de Asunción, están Tarabuí de Corrientes con dos equipos, Aranduroba también de Corrientes, Regatas Resistencia. Estamos esperando la confirmación de San Patricio y de Curne también del NEA y todos los clubes de la provincia. Lomas, Capri, Centro de Cazadores, Mamangá, Carayá, Cataratas y lógicamente nosotros. Muchas expectativas, ¿no? Sí, sí, muchas expectativas, realmente el cuadro de competencia realmente hace muchos años no está tan competitivo, áspero por decir una manera, clubes muy parejos, clubes de muy buen nivel y la verdad que, bueno, muy agradecidos también a la participación y al protagonismo que tomaron los equipos del NEA que hace, bueno, hace muchos años por ahí no le daban tanta relevancia a nuestro torneo. Para nosotros esta fecha es una fecha muy importante, es la fecha que, en la cual hacemos el cierre deportivo del año, para nosotros es una gran fiesta, la venimos haciendo hace, va a ser la 38 edición. Yo tengo recuerdos de ser muy chicos, yo soy del año 77 y ser la mascota del equipo, de la primera, desde ese año para nosotros esto es un orgullo, hoy ser dirigente y, bueno, lo seguimos festejando año a año. Y viéndolo desde el lado de la diligencia, digamos, es marco de un cierre de un año no muy fácil, digamos, ¿no? Sí, bueno, organizar un evento de esta envergadura con la situación que tenemos hoy actual del país se hace muy difícil. Por suerte tenemos muchas empresas que nos acompañaron durante el año y nos siguen acompañando ahora en el SEVEN que hicieron posible que esto sea una realidad hoy. En cuanto a lo dirigencial, y sí, es complicado la estructura, armar las distintas comisiones de trabajo, no te olvides que hay que hablar de hotelería, de transporte, de armado de equipos. Lleva mucho tiempo, por suerte tenemos un gran equipo de trabajo hoy en el club y, bueno, esperemos estar a la altura de las circunstancias. ¿Cuántos jugadores de cuantos equipos estarán participando? En el competitivo esperamos, ya tenemos confirmados 20, esperamos las confirmaciones de dos o tres equipos más que están ahí, entre esos el seleccionado de la Urne, de Nordeste, Curne, que es el último campeón del regional. Entonces va a haber alrededor de 220, 230, 240 jugadores en el competitivo. Después hay 10 equipos en el torneo de gordos y 10 equipos en el de fútbol femenino. Así que este año es el récord de capacidad hotelera que estamos ocupando, más de 200 camas. Así que, bueno, toda una movida que va a ser divertida. ¿Invitación a la gente? Bueno, a partir del sábado, a partir de las 14 horas, arrancan todos los eventos deportivos. La fiesta del tercer tiempo arranca a partir de las 19 horas. Recomendamos, por favor, menores de 18 años, a partir de las 19 horas, no pueden estar más en el club porque arranca la fiesta. Y bueno, a disfrutar. Esperamos que todos vengan y disfruten de la fiesta como la disfrutamos nosotros. ¿Cómo se llevará a cabo el torneo? El torneo se lleva a cabo en la modalidad de Seven Aside, como todos los años. Estimamos que vamos a tener 8 zonas de 3 equipos, en el cual va a ser una fase clasificatoria para pasar a los play-offs de Copa de Oro, Plata y Bronce. Donde siempre el premio más importante es para el campeón del torneo, que es la Copa de Oro. También este año vamos a tener la Copa al Mejor Jugador, con el nombre de Mariano Perasso, un jugador de la institución, fallecido muy joven y que era un gran jugador de Seven. Contanos cómo se va a hacer todo el día sábado o solamente, o habrá un día más. El competitivo se juega todo el día sábado, la etapa clasificatoria, y el domingo se hace en la etapa de definiciones. En lo que es el Seven de XL, que son los gorditos, y las chicas se juegan solamente el día sábado.